Fue precisamente en Chihuahua que don Luis habría de realizar uno de los capítulos más trascendentes de la lucha que emprendió contra las arbitrariedades del gobierno entonces. En el Parque Lerdo, fue por cierto mi primer encuentro personal con él, inició la huelga de hambre que sostuvo en 1986 por el respeto a las elecciones del 6 de julio y a la voluntad popular. Centró la atención de la República entera en la urgencia de llamar a cuentas a un sistema curtido en el fraude electoral. Fue en este sitio, en el Parque Lerdo, al lado del Paseo Bolívar, a donde llegó Everto Castillo, presidente del Partido Mexicano de los Trabajadores, a convencer a don Luis a que se suspendiera el ayuno. Para Vivos decía, forjar una alianza entre luchadores por la democracia.